No sé por qué llorar, si tú sabes bien cómo tú me sientes florado No sé por qué llorar, tú unido y me escobre dos y me enamora No, 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 no No, 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 no Que nos dos pegamos y somos un malo Nosotros es mujer, siempre fue sin querer Nunca nos buscamos, nos enamoramos Nosotros es mujer, suele suceder Que nos dos pegamos y somos un malo Nosotros es mujer, siempre fue sin querer Me fue por el contato, me fue por el contato Nosotros es mujer, no perdimos nunca lo que podía pasar Puebla a ser, pero sé que está tan mal como el mundo Pero tú sabes que yo he prohibido Y si tú piensas en por esos lados Para mí que me confundis tú, no me va a mí, yo no me distinto Perspectivas que te vi, que te las para mí Cuando yo estoy contigo aquí, yo sé que hay algo que despedir Sólo te quiero preguntar, si el amigo va a ser igual Que me enfocas a llorar Muchísimas gracias a todos, nos vemos un saludo Que 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 nos vemos un saludo